Este es el resumen informativo de Sama Noticias Durango El Instituto Nacional de Antropología e Historia dijo que las zonas arqueológicas pedirán al público la conservación del patrimonio cultural Este lunes 20 de marzo se llevó a cabo el segundo puente de este 2017 El municipio de Durango cobra el 15% de impuestos a los organizadores de carreras Se conforma el equipo de Morena para estar listos en las próximas elecciones Los cambios es que seguimos avanzando, avanzando, avanzando y logrando cada vez más Se seguirá impulsando la buena convivencia en Durango Destacar la labor loable, importante que realiza la doctora Naviatín González Serex es un incendio en el Lote Valdío ubicado en la calle Sinc, esquina Conselenio Alcanzando pastizales, madera y cerca de 50 llantas usadas Provocando una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia Veracruz es de nuevo el centro de atención nacional debido al reciente descubrimiento de múltiples fosas clandestinas Y otro asesinato de un periodista La Fiscalía reconoce que hay fosas en 44 de los 212 municipios de la entidad La tumba de Jesucristo en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén Ya luce en todo su esplendor Es la primera vez en siglos que puede verse la casita o templete erigido en 1810 Para proteger el lugar del enterramiento tal como fue concebido Este es el resumen informativo de Sama Noticias Durango